Bienvenidos al canal un día más, en el vídeo de hoy vamos a hacer velas en espiral, esta es la primera vez que vamos a probar de hacer estas velas por eso veréis los fallos que hemos hecho y como os contaremos como hacerlo bien paso a paso para que os salgan velas en espiral perfectas a vosotros antes de empezar suscribiros al canal pinchando al botón rojo que encontraréis justamente aquí abajo y activar las notificaciones para que youtube os avise cuando subamos nuevo vídeo vamos a necesitar un vaso de agua o un tarro con agua caliente, velas y un rodillo para empezar vamos a colocar la vela dentro del vaso, importante que no esté hirviendo el agua ni muy caliente, debe estar templada nosotros pusimos el agua muy muy caliente y ese fue el fallo que hicimos que veréis como se derrite demasiado y nosotros solamente queremos que se ablande, por eso uno de los fallos que hicimos fue ese, que pusimos el agua muy caliente y entonces la vela se derritió igualmente probamos de hacer la espiral y tampoco quedó mal, solo la parte de arriba que era la parte que no llegaba al agua y es donde se quedó la cera, por ello si queréis que os quede bien la vela, el agua no debe estar super caliente, tiene que estar templada templada después cuando hicimos la segunda vela el agua ya está templada, por eso era más fácil modelarla la ponemos en el agua durante 5 minutos más o menos la sacamos, si queréis podéis tocar un poquito o doblarla un poco para ver si ya está lo suficientemente blanda y después ya pasamos el rodillo, la aplanamos un poquito y empezamos a doblar la vela con mucho cuidado y después de la vuelta la vela, la aplanamos un poquito más o menos y ya lo tendríamos como veis no es nada complicado es muy muy fácil el único truco para que os salgan perfectas es que el agua no esté muy caliente sino templada y después vamos a ir doblando la vela despacio ya veréis que es súper súper sencillo que no tiene ningún misterio y que quedan genial como veis aquí os enseñamos la vela lila que quedó un poco así asá pero después veis que la forma de espirar la tuvo y la segunda la rosa nos quedó mucho mejor por eso por el agua y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like suscribiros al canal compartir el vídeo con quien le pueda interesar y nos vemos en el próximo vídeo y